¡Vamos! 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 ¡Mango al frente! ¡Subimos los laterales! ¡Puntea! ¡Puntea! ¡Abajo! ¡Parcha! ¡Sube! ¡Baja! ¡Otra vez! ¡Mango al frente! ¡Ahora! ¡Vamos! Acá. Vente y cruza. Swing. Una. Swing. Otro. Swing. Nueva. Mango en mambo. Creep. Ahora. Mango en mambo. Avanza. Paz. 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 ¡En el control! ¡Sumin! ¡Fuero! ¡Avanza! ¡Otra! ¡En el control! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Espérate! ¡Fluen! ¡Fluen!